Música Estamos en la segunda llamada masjayeros Del Mars de la señorita Yuriza Música Apenas estamos iniciando Apenas estamos calentando motores Música Hoy en este guarido salón Colonia 6 de junio Vamos a seguir adelante masjayeros Tenemos un tema que nos dice Música Es un tema sabroso Iniciamos con música Música Iniciamos con guitarra Vamos a ponerle sabor Música Música Tal vez mi único error pueda adorarle tanto Música 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 Vamos a oirá Música Música Después de haber reído y llorado juntos Música 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 Vamos a bailar como dice Música 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 Agoniza ya Diciendo mismo que antes será Suñito Y hasta no asistió Se llevó mi mundo Coneña Ya se va Coneña Suñito Suñito Ya se va Suñito Fugitivo Vamos a continuar adelante Más caballeros Nos conteremos adelante Mésimo quinto aniversario De la señorita Yuliza